Hemos tenido acá en Costa Rica un ejercicio que hemos denominado simulacro de anticipación. Para este ejercicio el equipo de la Cruz Roja Costarricense ha desarrollado una serie de actividades de participación en la comunidad de Parrita, específicamente en Playa Bandera, con la comunidad para poder prepararnos nosotros como institución, pero también para preparar a la comunidad para eventuales situaciones asociadas a tormentas tropicales. Ya es que desgraciadamente casi todas las casas están para el agua donde está el manglar verdad, que son gente muy pobre, entonces el río comenzó a lavar y a lavar y a llevarse pero en segundos verdad, y en el momento usted ya lo tenía casi a la balada de la casa, quedó muchas cosas destruidas y mucha gente que quedó las casas casi tapadas con el agua. Cuando vine y abrí la puerta, estaba adentro todo revuelto, no podía abrirle, tuvo que casi espedazar la puerta para poder entrar. Se perdieron las cobijas, los colchones, todo se perdió. Tradicionalmente estamos muy acostumbrados a que la Cruz Roja como tal llega posterior a las emergencias. Con este proyecto de acciones basadas en pronósticos, estamos teniendo la gran oportunidad de poder apoyar, de generar mayor resiliencia en las comunidades, permitiéndonos llegar antes con toda una estructura y basándonos en métodos técnicos que nos van a poder anticipar cuáles son las acciones que como Cruz Roja costarricense debemos tomar. Y por ello nos sentimos muy agradecidos por la oportunidad que la Cruz Roja alemana y sus delegados nos hayan brindado como Comité Auxiliar en Parnita. Soy seguro que todos los vecinos estamos agradecidos por la ayuda, la ayuda siempre es bienvenida. Yo les agradezco en nombre de la comunidad porque yo sé que ellos todos están muy felices de este proyecto. Es una seguridad que da a todo el pueblo.